Aquí estoy, imaginando lo que pudo hacer Lo que por ciego no quisiste ver A diez minutos de marcharme Ya me voy, me cansé de mendigar tu amor Te recogen las obras del dolor De ser tu amiga y no tu amante Me miras diferente y yo ya no soporto estar así Decídete, estoy cansada de esperarte Habla ahora, dime lo que sientes Hazme tuya, voy a desaparecer Habla ahora, ven dímelo de frente Habla ahora, o calla para siempre Habla ahora, o calla para siempre Esto no podemos dejar atrás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.